¡Adiós! El diablo en una botella De mí nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues hoy a ti que te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Música Seguí vagando en la noche Música Con mi botella en la mano Música Aquella noche un mariachi Música Toca bailar abandonado Música Toca bailar mi llanto a mares Por ese amor Por ese amor desgraciado Música Aquel diablo embotellado Música Y yo muy apasionado Música Pensando en ella bebía Música Que como estrella que era Me la robó Me la robó el nuevo día Música 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 Mira Luisa ya solo hace falta que decida Que irme o dejarte Música Que mañana ya voy a ausentarme Pero quiero saber tu decisión Música Ya sé que atrás de tuya te tratas Con confianza que a mi no me has dado Música Si tu quieres seguir por tu lado Dime luego para irme yo de aquí Música Amor Arriba Arriba Chihuahua Música 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 Ante noche de ayer Praticando con un tipo Vestido a la moda Música Si arreglada ya tienes la boda Ya no tengo ni tiempo que perder Música Ay Luisita decide De luego piensa bien Y después no te amar Música Que mañana será Que mañana será ya muy tarde Si te quieres Después arrepentir Música 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 Si tu quieres seguir por tu lado Dime luego para irme yo de aquí Música 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 Que mañana será ya muy tarde Si te quieres Después arrepentir Música 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 Que fuera el buque de más potencial Para arrojarse Para arrojarse al fondo del mar Música Música Para sacarte Permite hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Música Música Se llegaría el dichoso día Que te amarías a mi nomás Música Música Que me amarías sinceramente Y no separarnos Nunca jamás Música 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 Hay quien pudiera besar sus labios Si son de azúcar o son de hielo Si son de azúcar o son de hielo Porque en mi pecho llevo grabado su bello nombre, linda mujer Música Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes yo ya me voy Música Pa' que las cantes con tu boquita Esos recuerdos que yo te doy Música 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 Porque en mi pecho llevo grabado su bello nombre, linda mujer Música Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes Pa' que las cantes con tu boquita Esos recuerdos que yo te doy Esos recuerdos que yo te doy Música Música Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Música Música Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vivo encantadora y fresca brisa Por tu sonrisa me haces odiar Música Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, chidita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Música Música Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vivo encantadora y fresca brisa Por tu sonrisa me haces odiar Por tu sonrisa me haces odiar Música Música Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, chidita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Música Amo el aroma de las flores Amo el aroma de las flores De tus amores Música Música Amo el aroma de las flores Amo el aroma de las flores Música Música Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a sola chinita mía tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Tu amor y mi amor Siempre han sido muy sinceros Y siempre serás El orgullo de los dos El amor de los dos Así sigue para siempre Y nunca se acaba Solamente hasta la muerte Cuanto sin rango Envidia a nuestro amor Porque saben que me quieres Porque saben que te adoro Con todo mi corazón Oh, 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 oh El amor de los dos Así sigue para siempre Y nunca se acaba Solamente hasta la muerte Cuanto sin rango Envidia a nuestro amor Porque saben que me quieres Porque saben que te adoro Con todo mi corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que importa lo que digan de mi vida La quiero hasta que Dios Me la conceda No importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si acaso yo pudiera estar contento Oh, 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 oh Ahí donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Ahí te encontraría muy tranquila Ahí te encontraría muy tranquila Las sombras de los árboles ya crecen De aquellas tres ramitas que sembré Un día llegarán hasta las nubes Ahí te encontrarán sus flores Si acaso un día con otro no me miras Espérame algún día Regrésame Entonces amorcito de mi vida Contigo nuevamente yo estaré Contigo nuevamente yo estaré Mejor de mi hijos Si los mares se secaran Lo llenaría con mi amor Porque lloro todavía Al recordar aquel día Cuando mi madre murió Andaba yo trabajando Una carta recibí Que me la mandó mi madre Me avisaba que mi madre Está a punto de morir Al llegar hasta mi casa A mi padre vi llorar Al instante comprendí Al instante comprendí Que a mi viejecita linda La acababan de enterrar Que me la mandó mi madre Que me la mandó mi madre El recuerdo me atormenta Al saber mi madre muerta Que por causa del destino Que por causa del destino Que por causa del destino Esta triste realidad No se puede comparar Que a mi viejecita linda Que a mi viejecita linda Nunca la podré olvidar Nunca la podré olvidar Se vende esta casa Con todito Con todito Lo que tiene Será muy barata Se remata Se remata Se ha ido Se ha ido la interata Que conmigo La habitaba Por eso la vendo La doy casi Regalada Hasta el instante Hasta el senso Se murió Por no mirar El perro El perro aúlla Y fallece Mi pobre alba Todo es tristeza Con las cosas Con las cosas Que vuelvo a dar Tanto la quise Que me odio Por adorarla Tanto la quise Tanto la quise Tanto la quise Tanto la quise Yo debo marcharme Donde nadie Me conozca Fue tanta vergüenza Me desdraza Me desdraza Hasta el senso Se murió Por no mirar El perro aúlla El perro aúlla Y fallece Mi pobre alba Todo es tristeza Con las cosas Con las cosas Empolvadas Tanto la quise Que me odio Por adorarla Tanto la quise 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 Que algún día recordará Lo mucho que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos Que mi negra va a mi grata Se fue y no me dijo adiós Yo la busqué Dentro de un jardín de rosas Yo la busqué Dentro de un jardín de flores por última vez Me brindaban sus amores que mi negra Se fue y no me dijo adiós Música A esa mujer Yo la iré a seguir amando Música Yo la iré a seguir los brazos por última vez Música Me dio besito Me dijo adiós Música 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 ¡Arriba San Antonio! 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 Cuando estaban alborzando... Dijeron en polvagina... Avientenle una tortilla a esa blanca palomita Les contestaba José, no traigo hambre ni les pido Vengan sueltenme las manos, que estoy bastante seguido De ser tu dueño no pierdo las esperanzas ¿Por qué no puedo dejarte de creer? A Dios me pido que tú seas mi compañera Y que nos hagan felices a los dos ¡Ahora, Tanizo! ¡A Dios me pido que tú seas mi compañera! ¡A Dios me pido que tú seas mi compañera! ¡A Dios me pido que tú seas mi compañera! ¡A Dios me pido que tú seas mi compañera! Y que nos hagan felices a los dos Y a cuando estemos juntitos allá en la iglesia Allá en la iglesia te voy a coronar Pero chaparrita no me entrega tu desconfianza Que si Dios quiere, no más tú y yo he de ser Y a cuando estemos juntitos allá en la iglesia Allá en la iglesia te voy a coronar Allá en la iglesia te voy a coronar